La mayoría de las casas que conozco tienen un espacio dedicado a esto. Algunos las hacen bolas, otros las doblan, pero este no es el problema. Para muchos bolivianos es muy común ir a la tienda y regresar con una bolsa de plástico. Usarlas es tan ordinario que a veces se nos hace extraño que no nos den una. Sin embargo, el usarlas representa un problema, porque una sola puede tardar 500 años o más en descomponerse y el problema no termina con las bolsas de plástico. También están las botellas de agua y los envases de Ternopor. Prácticamente todo lo que compramos es desechable y nosotros estamos demasiado acostumbrados. Cada año se consumen alrededor de 500 mil millones de bolsas de plástico. Solo piénsalo un segundo. Casi todas nuestras compras, las frutas, el pan, las salchipapas, involucran a una bolsa de plástico. Solo en Bolivia una familia anualmente consume 650 bolsas de plástico, lo que equivale a 1.7 bolsas al día. Por otra parte, mundialmente casi 3 millones de toneladas de plástico son usadas para embotellar agua. Y peculiarmente, muchas de ellas irán a parar a la basura. O peor, en algún río, lago o incluso el mar. Un estudio hecho por la Universidad de Caris en 2014 publicó que el 88% de la superficie de los océanos contiene desechos plásticos. De hecho, una de las más grandes concentraciones de plástico está en el norte del Océano Pacífico, lo que podría estar relacionado con la alta densidad de población de los países asiáticos costeros. Los investigadores estiman que hay entre 7.000 y 35.000 toneladas de plástico solo en la superficie de los océanos. Incluso ellos no saben cuánta basura podría haber en la profundidad del mar. Aprender a dejar el plástico nunca había sido tan importante como ahora. Los animales están acostumbrados a comerlo y digamos que no es una fuente muy alta de proteínas. Sin embargo, hay una solución. Actualmente ya existen planes de acción para erradicar el uso de bolsas plásticas. En Reino Unido se cobran 5 centavos por bolsa, lo cual redujo su uso en un 90%. Resulta que al tener que pagar por una bolsa, la gente se la piensa dos veces. Por otro lado, en Australia también existe una ley que exige a los restaurantes, supermercados y boregas cobrar a los clientes por bolsas plásticas y utensilios de plástico. ¿Por qué usar plástico cuando se tiene una caja llena de utensilios en casa? Y en el municipio de Potosí existe una normativa que regula el uso de bolsas plásticas. Pero aún así, esto no es suficiente. Tenemos que dejar de pensar en el compro, uso y desuso. Evitar el uso de plásticos es más fácil de lo que uno piensa. Es una cuestión de compromiso. Por eso, si vives bajo la esperanza de vida boliviana, 76 años, imagina que ocupas una bolsa de tela en vez de 6 bolsas de plástico por semana, es decir, que dejaste de ocupar 24 al mes, 288 al año, 21,888 durante la vida promedio, que es un número bastante alto. No tiene que ser necesariamente una bolsa de tela. Ahora, puedes pedir una caja de cartón o una mochila, o si es posible, hasta llevártelo en la mano. Hay muchas formas en las que podemos dejar de usar plástico. Se trata de volvernos más conscientes a la hora de comprar y usar. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? No, muchas gracias. Traigo mi propia bolsa ecológica. ¿Qué? ¿Qué? Y sí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vai big, que seguro! ¡Vai big, que gran gusto! ¡Vai big, quarter! ¡Gracias!